El regreso inminente del vertiginoso volante derecho, Oscar Elías Serén Delgado, a los salvos de la alianza, se volvió una realidad. Después que fuera confirmado por el gerente Edwin Abarca el pasado 28 de enero, el extremo derecho de 29 años cumplió su palabra y este martes estampó su firma hasta 2023, por los próximos dos años, con el conjunto capitalino. Como alianza, como junta directiva, muy contento de que Oscar Elías Serén Delgado esté otra vez con nosotros. Como siempre se lo dije a él, desde el día que se fue de acá nosotros siempre estuvimos pendientes de él. Mi persona siempre estuvo le preguntando cómo estaba la situación y cómo miraba el panorama. Lastimosamente no pudo concretar nada él afuera, pero afortunadamente para alianza él está acá otra vez con nosotros. Elías Serén hoy firmará oficialmente su contrato por dos años con alianza, cuatro torneos cortos, con una cláusula especial que si le sale algo para que él pueda tener otra oportunidad de poder intentar salir, la pueda tener sin ningún problema. Nosotros como alianza en esa parte siempre somos bien claros con ellos y ellos con nosotros también, entonces creo que ahí no va a haber ningún problema. Y sí, dale la bienvenida y sabemos de que él viene a colaborar con nosotros, sabemos la clase de jugador que es y que sí, pues creo de que él vuelve a casa, ¿verdad? Ya tuvo suficiente vacación para que él venga de nuevo acá con nosotros a disfrutar de nuevo lo que es el fútbol y ojalá pues que todo le salga bien y que podamos llegar a donde nosotros queremos, ¿verdad? Que es estar peleando un nuevo campeonato. Previo a la firma del contrato, Serén estuvo en la práctica de esta mañana junto al grupo. Tuvo el recibimiento de siempre como se recibe a un hombre que regresa a casa. No, contento pues y motivado de estar otra vez en casa. Sabemos la responsabilidad que tienen todos mis compañeros, todo el club, entonces esperamos ponerlo lo más rápido posible a la disposición del profe, de los físicos. Y pues no, nada, igual lo mismo de que siempre, siempre estar disponible y siempre defender la camisa al 100%. Sí, siempre ha sido exigente estar acá en alianza, los partidos, igual los entrenos. En lo físico, pues en aeróbico, te podría decir que me ando muy mal porque trabajaba mucho aeróbico con mi hermano donde estábamos. El ritmo de partido es otro, es diferente, creo que ese es el que me puede afectar un poco, pero ahí vamos trabajando para estar en óptimas condiciones. El profesor Mario Villatoro, encargado del apartado físico del conjunto blanco, hizo su valoración a la llegada del último fichaje de alianza. ¿Cómo llega y si estará a la altura y a las órdenes del cuerpo técnico cuanto antes? El proceso de Oscar Serén ha sido estar parado mucho tiempo y luego de eso se tomó a bien traerlo de nuevo al equipo. Se le realizaron las pruebas, se le realizaron evaluaciones que nos permitieran saber el estado físico que él tenía. Luego de eso, ya con nosotros, comienza a trabajar el día de ahora y vamos a trabajar una etapa de fortalecimiento, vamos a hacer actividades de resistencia general para ir de manera progresiva trabajando con él para que él esté apto de nuevo en cada una de las prácticas. Oscar Elías Serén llegó a los salvos en 2016. Después de cuatro años y tres títulos, consiguió 37 goles, más de la mitad de los conseguidos en toda su carrera en otros equipos. El más habilidoso de los hermanos Serén cumplió su palabra y regresó al equipo capitalino, abriendo por ende una nueva historia. Ojalá empiece cuanto antes. Soy Joel Cañas, para Alianza Fútbol Club.